Se me acaba el argumento y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para inventar Mi fruta ciega, cerdo, mura, fuerte, trate, pesadita Es todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensar que día y noche y no sé, no me olvidaré Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria Y aunque dije ya no más es otra vez la misma estudiar Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Yo me traje por la izquierda y me pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme de corazón Esconderme para no sentirme nuevamente Me fruta ciega, cerdo, mura, fuerte, plástico, trate, pesadita Es todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensar que día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Y no me escucha, lo que te digo, es que no quiero hablar contigo. Bruta, ciega, saldón, una porfeita, estante, estante. Estaba enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte. Pensé en ti día y noche, no sé cómo olvidarte, bruta, ciega, saldón, una porfeita, estante, estante. Estaba enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte. Pensé en ti día y noche, no sé cómo olvidarte. Bruta, ciega, saldón, una porfeita, estante, estante. Estaba enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte.